Sin embargo, debemos poner en contexto la situación. Este es un trabajo que se ha venido llevando a cabo por parte del CEPAC. No de ahorita, realmente tiene ya meses caminando el CEPAC en la organización de lo que implican las actividades a cubrir dentro del proceso de este periodo electoral. Entonces, yo solamente en este momento quisiera mencionar realmente las líneas principales que eventualmente se están viendo para explotarse, de lo cual ya hay un buen trabajo caminado y eventualmente en breve vamos a tener una rueda de prensa en donde trataremos de explicar ahora sí a detalle todos los aspectos que en un momento dado vengan en esto. Simplemente les quiero comentar que temas como la pregunta de la semana, temas como propuestas a los candidatos para un buen gobierno, temas como el foro de candidatos, temas como promoción del voto, son los temas en los que vamos a concentrarnos a trabajar. Para tratar de aportar lo más posible a que este proceso electoral sea un proceso atendido, vamos a decirlo así, a pesar de las amenazas que hay en el ambiente. ¿Ya se tiene una fecha definida? No, me estaba diciendo ahorita algo que es nuestro coordinador aquí local de todo esto, que se espera que sea pronto, posiblemente esta misma semana, pero no estamos todavía con eso. Ya muy pronto, si ya está pronto.